Música Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el 2 de abril ha sido declarado como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En México no se tienen cifras precisas, sin embargo, se calcula que existe aproximadamente 45 mil niños con autismo. El autismo o el trastorno de aspecto autístico como se le conoce técnicamente es considerado un trastorno del desarrollo que se manifiesta en los primeros tres años de vida. Se caracteriza por ser congénito y afectar la comunicación, las relaciones sociales, las relaciones afectivas, así como las capacidades educativas convencionales. En este sentido, las dificultades relacionadas al autismo son padecidas por niños y por todos los miembros de la familia. Un niño que presenta autismo requiere de cuidados especiales, sistema de educación especializada y tratamiento médico. Elementos que demanda tiempo y dinero, el cual no siempre es suficiente en las familias. Aunado a ello, la sociedad no ha generado de forma eficiente y suficiente los apoyos y las culturas de integración necesarios para que las personas con este trastorno logren acceder a una buena calidad de vida. Es por ello que detectarlo de forma oportuna permite mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias, así como el disminuir los costos económicos y sociales que trae consigo. El autismo es considerado una capacidad diferente y en este sentido, la integración de las personas con este trastorno a la sociedad se debe procurar atendiendo a dicha condición. Una persona con autismo puede realizar una vida independiente, integrada a la sociedad, si tiene la atención médica, el seguimiento necesario y las condiciones apropiadas para desarrollar sus capacidades individuales. Más aún, las personas con autismo desarrollan habilidades no convencionales, en algunos casos desarrollan una gran capacidad memorial, en otros una creatividad de expresión artística y plástica, en otras la capacidad de abstracción y análisis numérico y muchos más, lo que les permite realizar trabajos especializados y destacarse en áreas artísticas y culturales. Por ello, al dedicar un día a la concienciación sobre el autismo, nos permite valorar el esfuerzo individual de las personas y sus familias por tener una vida digna, así como del papel que juega la sociedad en la integración de las personas con capacidades diferentes en general y de las personas con autismo en particular. Aún tenemos un camino por delante y en materia de integración y cultura social, aún existen estigmas contra las personas con capacidades diferentes, aún existen discriminación social, laboral, educativa, económica. Terminar con ella y transitar a una sociedad incluyente y humanista es una tarea que debemos cumplir. Y en ese camino debemos hacer un reconocimiento expreso a la sociedad civil y sus organizaciones que trabajan y pugnan por defender los derechos humanos e integrar a las personas con discapacidad y a las personas con autismo a la vida cotidiana. Es por ello que debemos caminar de forma conjunta, políticos, sociedad civil y organizaciones, para lograr los acuerdos y las políticas públicas necesarias en materia, que permitan integrar a las personas con autismo a la vida del país en las mejores condiciones y con el mayor de los respetos. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se une a esta noble causa aquí desde la tribuna como en nuestro quehacer cotidiano con el pueblo para poder lograr una sociedad incluyente, plural, democrática y humanista. Es cuanto, diputado presidente.